Bienvenidos al Noticiero del Corazón. Yo soy el doctor Carlos Macaya, jefe de servicio de cardiología del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid y catedrático de cardiología de la Universidad Complutense. Hoy tres noticias cardiovasculares importantes. La primera de ellas se refiere a la cirugía de bypass coronario como la que se ha realizado a nuestro rey emérito Juan Carlos I de España. La mala alimentación es un problema que está condicionando un incremento importante en la obesidad infantil y que luego va a tener consecuencias en la edad adulta, sobre todo para las enfermedades cardiovasculares. Y las bebidas, precisamente azucaradas, con un exceso tremendo de azúcar que no se va a quemar, va también a condicionar una obesidad, no solamente en la etapa infantil, sino en la etapa media de la vida. Hace unas semanas la mayoría de la población española hemos estado en vilo porque se nos anuncia que nuestro rey emérito, Juan Carlos I de España, va a ser intervenido de corazón. Entonces, bueno, pues nos preguntamos qué tipo de intervención se le va a realizar, si es una operación o una intervención urgente o no urgente. Ya se nos aclara que es programada, o sea que no hay ninguna urgencia en la realización de la misma, pero dicen intervención de corazón. ¿Qué tipos de intervenciones hacemos? Pues hay dos tipos fundamentales. Una, la que se realiza a través de una arteria, introduciendo con catéter, implantando unos stents, que es una intervención poco agresiva, donde el paciente se hace sin anestesia general, está ingresado prácticamente un día solo y se marcha pues normalmente andando, ¿no? Y sin muy poca agresividad, se le implanta uno, dos, tres o los stents que precise, ¿no? Y luego existe otro tipo de intervención, que es la cirugía convencional, clásica, a corazón abierto también que se llama, y es esa que se hace abriendo el tórax justo por la mitad, donde tenemos el esternón, ahí tienen la cicatriz, los que han sido intervenidos de corazón, y este es el tipo de intervención que se ha realizado a nuestro rey. ¿Por qué? ¿Cuándo se realiza una y cuándo se realiza otra? En los casos donde hay una enfermedad muy avanzada de las arterias coronarias, alguna de ellas incluso que estén ocluidas, ¿no? Y con mucho calcio y con mucha afectación, entonces recomendamos más la cirugía de bypass de conductos que se llaman aortocoronarios, ¿no? Y que se realiza con cirugía abierta, corazón abierto. Cuando la enfermedad coronaria es menos avanzada, aunque tenga muchas lesiones, pero que se puedan implantar con seguridad los stents, pues hacemos stents. ¿Cuál es la frecuencia de utilizar una u otra? Pues aproximadamente en Europa, de cada cuatro pacientes de cada cuatro, uno pues se opera y tres se realizan stents, o sea que el incremento de los pacientes que se interviene con esta cirugía, diríamos poco invasiva, cada vez es mayor y de hecho hay países donde el 80% se realizan stents con catéteres y solo un 20% con cirugía, ¿no? En cualquiera de los casos, lo que se tiene que asegurar, que independientemente del tipo de intervención, el paciente quede bien resuelto su problema coronario y como ha ocurrido pues con nuestro rey de mérito, cuyo resultado pues ha sido fabuloso y al cabo de siete u ocho días, lógicamente es una intervención más agresiva, pero ha podido salir y ahora irá a su casa y hará pues un proceso de rehabilitación y al cabo de un mes, pues ya la herida la tendrá prácticamente cicatrizada y a partir de un mes, un mes y medio, pues podrá hacer una vida prácticamente normal. Cada día comemos peor y la alimentación es un problema muy importante que tiene esta sociedad y un reto que tiene que resolver. Una mala alimentación unida a un sedentarismo, una falta de ejercicio, como ocurre en nuestra sociedad por los medios audiovisuales tan accesibles que disponemos, pues está condicionando desde ya la más joven infancia, en adolescentes y en la edad media de la vida, a un incremento de las tasas de sobrepeso e incluso de obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente un 7% de la población infantil ya está teniendo sobrepeso-obesidad. Pero en Europa y en España, en los países llamados civilizados, entre comillas, esa proporción es incluso mayor. Se habla que en Europa es un 20% los niños y adolescentes con obesidad, pero es que en España llega un 30%. Y igualmente como España, países hermanos como es México, están liderando las tasas de obesidad en todo el continente americano. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar programas especiales, tenemos que no solamente hacer recomendaciones, sino normativas a nivel de la Administración Sanitaria para lograr reducir y sobre todo evitar que vayan a aumento esas tasas de sobrepeso-obesidad infantil. Porque sabemos que ese sobrepeso se va a mantener hasta la vida adulta e incluso se va a aumentar y estas personas, cuando tengan 30 o 40 años, van a desarrollar con más probabilidad diabetes, van a desarrollar hipertensión arterial y van a desarrollar una serie de factores de riesgo cardiovascular y la probabilidad que tengan angina, infarto o problemas cardiovasculares va a aumentar considerablemente. Por ese motivo, nuestra Fundación Española del Corazón, cuya misión es potenciar la salud cardiovascular, por lo tanto, prevenir las enfermedades cardiovasculares, ha desarrollado un documento, ha elaborado un documento que se titula Riesgo Cardiovascular desde la Infancia. Este documento está siendo presentado a las autoridades sanitarias, tanto a nivel nacional como de comunidades autónomas, con el fin de que se conciencien, se sensibilicen a la hora de tomar normativas, tanto a nivel fundamentalmente de colegios y también dirigida a las familias, y dirigidas a la salud pública, a la Agencia Española del Medicamento, a la Agencia Española de la Alimentación, a Ecosan, etc., para que hagan normativas que eviten que la comida genere ese problema del sobrepeso, obesidad en esta población que es muy vulnerable, la población infantil, y que va a tener consecuencias fatales cuando sean adultos y cuando lleguen a la edad media de la vida. En los últimos años hemos identificado que las bebidas azucaradas contribuyen de forma importante a este incremento de sobrepeso y obesidad que sufre nuestra sociedad actual. Hemos visto que estas bebidas tomadas en exceso desde las escuelas, desde la infancia y sobre todo la adolescencia, y también, por qué no decirlo, estos adultos que toman excesivas refrescos azucarados, pues están incorporando unos ingredientes calóricos, que es el azúcar, el componente más sencillo de quemar en exceso en su organismo. Y esto es muy importante. ¿Por qué mecanismo este exceso de azúcares contribuye a la obesidad? Pues contribuye porque aquellos hidratos de carbono que nos vienen por el pan, las pastas, el arroz, y el más sencillo de todos, y que se absorbe de forma inmediata el azúcar de estas bebidas, pues si no se quema prontamente, pues nuestro organismo lo va a transformar en grasa y eso es lo que nos va a hacer engordar. Por lo tanto, se hace necesario que nuestra sociedad se sensibilice a este problema. Y nuestra sociedad, empezando por las mismas autoridades sanitarias, los mismos responsables de educación en los colegios, esas máquinas con las bebidas azucaradas, las autoridades sanitarias en salud público, incluso colocando distintivos de aquellas bebidas que tengan alto contenido calórico, que tengan muchos azúcares, recientemente en España se ha debatido sobre la utilización de lo que se llama el semáforo, tipo semáforo, para identificar fácilmente en los supermercados aquellos productos alimenticios que tengan alto contenido calórico, alto contenido, por ejemplo, en grasas saturadas, etc., y que sea, diríamos, perjudicial para la salud. Y esto se ha demostrado que es disuasorio cuando uno ve los colores rojos en algunos alimentos, pues lo que tiene que ver es leerse detenidamente esas etiquetas donde no señalan el valor energético. Y en ese sentido queremos que todas aquellas personas que cuando tomen bien en bebida o bien incluso en comida algo, pues sepan qué contenido calórico están ingiriendo, porque quizá lo ignoren y esto pueda estar contribuyendo a un incremento en el peso que definitivamente ese incremento se va a quedar, se va a perpetuar en edades adultas, edad media de la vida, y va a condicionar los problemas de riesgo cardiovascular que condiciona la obesidad o el síndrome metabólico como es la diabetes o la hipertensión arterial. O sea que bebidas azucaradas solo si se hace un ejercicio adecuado que nos garantice que las vayamos a poder quemar, pero no más de una o dos diarios. Podemos concluir que la cirugía a corazón abierto de bypass es fundamental, es decisiva en el tratamiento de determinados pacientes con enfermedad coronaria muy específica, como puede ser el rey o cualquier otro paciente. Un control más estrecho, más saludable de la alimentación y sobre todo también de ese exceso de bebidas azucaradas, es fundamental si realmente queremos tener un peso adecuado y no caer en ese sobrepeso, en esa obesidad que estamos viendo en aumento en la edad infantil, en la adolescencia, incluso en adultos de nuestra sociedad. Esto es fundamental, debemos evitar y tratar y manejar ello con una actividad física regular, evitando el sedentarismo. Por lo tanto, menos plato y más zapato. Nos veremos en el próximo Noticiero del Corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!